Bueno, como dijimos en el comunicado, por supuesto nos ponemos a disposición de todas las mujeres que estén atravesando distintas situaciones de vulnerabilidad. Ponemos también todas las herramientas que el Ejecutivo Municipal y que particularmente la Secretaría de la Mujer pone a disposición de las mujeres que están atravesando este tipo de situaciones. Por supuesto, en nuestro principio de evitar las situaciones de revictimización y de sobreabordaje de las instituciones, nos hemos puesto a disposición del equipo interdisciplinario que está abordando la temática con esta señora en particular. También nos hemos puesto en contacto con sus abogadas patrocinantes para contarles cuál es el trabajo que venimos llevando adelante y cómo podemos tratar de generar las mejores herramientas para que esta persona pueda seguir adelante su vida libre de violencia. Al margen de este caso en particular, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son las medidas que deberían tomar las mujeres en este caso siendo víctimas de violencia de género? Bien, en principio las medidas las tenemos que tomar la sociedad en general. Las mujeres en particular cuentan con nuestro apoyo. Ustedes saben que desde que nuestro intendente Walter Botto creó la Secretaría de la Mujer en diciembre del año 2015, venimos trabajando fuertemente con un equipo interdisciplinario, con abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que hacen el trabajo de contención y de acompañamiento de las mujeres que están atravesando este tipo de situaciones. También hacemos fuerte hincapié en lo que respecta al empoderamiento y a la autonomía económica. En ese sentido vamos a seguir trabajando también con las capacitaciones, con el esquema territorial porque entendemos que la única manera de lograr una transformación real en la sociedad es con el involucramiento de todas y de todos. ¿Y para eso lo que debería suceder es que algún vecino o vecina se acerque a denunciar a la Casa de la Mujer? Sí, por supuesto. A la Casa de la Mujer se pueden acercar de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Pueden recibir asesoramiento para acompañar quizás a una persona que está atravesando alguna situación de violencia. También es importante conocer los medios de comunicación. Nosotras tenemos el 424-550. Ahí cualquier mujer que esté atravesando una situación de violencia puede contactarse con nosotras, solicitar un turno con el equipo interdisciplinario. Recordar que en todo el país existe la línea 144 para lo que es la atención y la información ante este tipo de situaciones. Si funciona los 365 días del año es atendida por profesionales también. Y, por supuesto, remarcar que ante situaciones de emergencia es muy importante llamar al 101, que es la policía, la que actúa en esas situaciones. Paralelamente se está desarrollando el foro interdisciplinario, ¿sí? Sí, así es. Bueno, es una instancia, los foros participativos son una instancia que se desprenden del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Mujer. Teníamos programado cuatro foros que se están desarrollando. El día martes llevamos adelante el de otros tipos y modalidades de violencia donde pudimos abordar lo que respecta a violencia política, violencia mediática y simbólica. Se generaron distintas propuestas de las personas participantes para llevar, mediante acta, a la próxima reunión del Consejo Consultivo. Y en estos momentos se está desarrollando el foro participativo destinado a equipos interdisciplinarios. Esto es muy importante porque es la primera vez que se desarrolla una actividad de este tipo destinada específicamente a las y los profesionales que hacen el abordaje de las situaciones de violencia. Que puedan articular, que puedan encontrar puntos en común para seguir trabajando por la erradicación de la violencia es muy importante.